...y yo uso un embrupo catarullo... ...la guía de campo es un recurso muy útil... ...me encanta estar incluida en mí... ...lástima que Bardolph creyese que la magia oscura era la respuesta... ...perdone, ¿ha mencionado a un tal Bardolph Beaumont? Sí, pero creo que no nos conocemos... ...soy Dolph y Sprottel... ...estoy preocupada por el hermano de Claire Beaumont, Bardolph... ...que ha desaparecido... ...dicen que lo han visto en el bosque practicando magia oscura... ...yo misma lo vi cerca de unas ruinas con los de Rookwood... ...me temo que se ha metido en líos con los Ashwinders... ...sobre todo se hizo una promesa que no pudo cumplir... ...me encantaría buscarlo yo misma... ...pero no quiero arriesgarme a toparme con los seguidores de Runrock... ...están por todas partes... ...¿por qué querría Bardolph implicarse con los Ashwinders? ...Bardolph ha llevado la tienda con Claire toda su vida... ...no la cedería por nada... ...juró que volvería en dos semanas... ...no sé por qué... ...pero creo que lo han capturado... ...o algo peor... ...sin duda, puedo estar pendiente... ...cualquier ayuda será bienvenida... ...deberías hablar primero con Claire... ...quizá te pueda explicar mejor lo ocurrido... ...te puedo decir que vieron por última vez a Bardolph... ...con un suéter de lana muy peculiar... ...uno que había tejido la propia Claire... ...Claire estará en su tienda si quieres hablar con ella... ...los seguidores de Runrock... ...están atemorizando Hogsville Alto... ...no está bien... ...señora Beaumont... ...¿puedo hablar con usted? ...sí... ...¿qué pasa? ...la señora Sprottel me habló de la desaparición de su hermano... ...ah... ...pobre Dorothy... ...iría ella misma a buscar a Bardolph si pudiera... ...habló de magia oscura... ...e incluso de los Ashwinders... ...a pesar de mis advertencias... ...Bardolph ha estado experimentando con la magia oscura... ...cerca del lindero del bosque... ...pensé que quizá terminase desfogándose... ...y poco a poco... ...lo dejase... ...pero un día... ...no volvió a casa... ...¿es posible que Bardolph se haya fugado? ...no... ...nunca me habría dejado sola... ...lo que dijo es que iba a hablar con Víctor Rookwood... ...eso me preocupa todavía más que sus intentos de dominar la magia oscura... ...Rookwood es igual de peligroso que Randolph, en mi opinión... ...¿se llevó su hermano alguna cosa que pueda ayudar a encontrarlo? ...sólo su bolsa, su diario y un suéter de lana que yo le había tejido... ...sólo recuerdo eso... ...la avisaré si me entero de algo relacionado con él... ...ah, gracias... ...muy amable... ...estaría muy agradecida de saber dónde está... ...algo en mí dice que no anda lejos... ...pero ten cuidado... ...ahora debo irme, gracias... ...eh, gracias... ...ah... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Incendio! El suéter de lana de Bardorf. No sé si la señora Beaumont va a querer saber lo que le ha pasado realmente. ¡Rebelio! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!